Una de las decisiones adoptadas consiste en implementar a escala nacional el parte policial electrónico. Hasta el mes de agosto se espera cumplir con esta meta donde el plan piloto se ejecuta ya en el distrito metropolitano de Quito. Va a abundar en la eficacia del sistema. Hoy con ese parte vamos a poder realizar más audiencias incluso, porque llegarán más informaciones para que las audiencias se realicen en primer lugar. Como complementos se estandarizan procedimientos. El policía a cargo detallará en el parte los hechos. De la tipificación del delito se encargarán jueces y fiscales. Hoy con este parte electrónico vamos a mejorar la eficiencia en conjunto del sistema. En materia de violencia intrafamiliar también se modifican procedimientos. Por ejemplo, la emisión de las boletas de auxilio serán notificadas en doble vía. Ha permitido no solamente que tengamos las boletas de auxilio de manera inmediata, sino que la boleta de auxilio sea notificada al agresor. Porque también teníamos el problema en el pasado que en la comisaría de la mujer se emitía la boleta, pero no se le notificaba al agresor, con lo cual también perdía ya luego una validez jurídica para sancionar al agresor que podía no respetar esa boleta de auxilio. En este orden también se modificarán procedimientos para la concesión objetiva de la rebaja de penas conforme el nuevo marco legal que contemple el Código Orgánico Integral Penal.